Oigan, ni siquiera sé cómo empezar este video. Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy nerviosa, o sea, en verdad, ni siquiera pude dormir tan bien. O sea, dormí, pero soñé cosas raras y como que sé que es de los puros nervios, me duele el estómago de los nervios. Y yo solo estuve tratando de obviar que este día iba a llegar tan rápido, así que no tengo outfit listo, no sé cómo me voy a maquillar, no sé si me voy a peinar ni siquiera y si quisiera hacerlo, ¿ok? Porque si hay un lugar en esta vida para hacer extra es el concierto de Miley. Y no quiero hacer, o sea, no quiero irme normal, pues como básica, como con algo que me pondría cualquier día de la semana, no sé. La cosa es que tampoco tengo mucho tiempo porque en dos horas tengo que estar saliendo para la casa de mi hermana y no sé, ni siquiera si voy a ir sola porque mi hermana va a ir al concierto, pero va a estar en otro lado. Veremos qué pasa. Yo por ahora me alice el cabello porque en últimas, bueno, el cabello liso, como que ahí salva cualquier cosa, más o menos. En fin, no voy a extender esto más, los voy a poner en alguna parte y empezamos a maquillarnos. Algo tendrá que salir. Ok, ya me puse a buscar por Pinterest y encontré un make-up de Miley y creo que nos puede salir, no sé si me estoy sobrevalorando, pero yo honestamente no creo que esté fácil, pero creo que está lograble. ¿Saben cómo? Miren, este fue el make-up que encontré y está precioso, me encantan los ojos. Quiero algo así. Pido perdón desde ya si llegan a escuchar el viento muy fuerte. De repente acá suena muy duro y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y respecto al maquillaje creo que voy a empezar por los ojos porque son bastante oscuros y luego no quiero dañar la piel. Vamos a hacerlo como profesionales, como si supiéramos qué es lo que estamos haciendo. Me voy a peinar las cejas rápidamente y me voy a poner corrector que se me acabó el corrector, pero vamos a improvisar con lo que tenemos, no vamos a dejar que esto nos detenga. Y siento que este corrector está un poquito amarillo, pero no creo que pase nada malo. Ok, miren, no encuentro la brocha con la que usualmente difumino mi corrector, pero ni modo. Voy a hacerlo con esto y si acaso termino con el dedito, algo así. Ok, y así vamos a hacer que las sombras se adhieran de mejor forma y también que el color se vea mejor. Nunca me he hecho nada parecido al maquillaje que vamos a tratar de hacer, entonces no tengo mucha experiencia en esto, pero creo que vamos a empezar con un tono de transición, más o menos. Y en este caso, ¿saben esta paleta que la tengo hace 350 años? Bueno, vamos a usarla y voy a utilizar yo creo que este de acá, que es de los más claritos que tengo. O sea, como que solo a toquecitos voy a sellar un poquito, sobre todo en esta parte de acá, ¿ok? Ok, creo que vamos bien. Ahora quiero poner un tono de transición que también sea como hacia el lado oscuro, porque este es más cálido. Entonces tengo esta paleta de acá que me encanta. Creo que esta ocasión es perfecta para utilizarla, así que voy a tomar este tono como grisecito de acá y creo que ese me va a servir también como para que todo se integre bien. Ay, oigan, es que tengo todas mis brochas sucias, en verdad. Cero preparada para este momento estoy. No sé si esto sea como un smokey eye, yo creo que puede ser. Ay, me quedó esta parte rara. Creo que voy a limpiar un poquito con la brochita del corrector, porque esta parte del inicio es más clarita, ¿ok? Y no sé. No quiero que se vea como si me hubiera salido un moretón en el ojo o algo así. Entonces mejor solo que lo difuminamos, ¿ok? Y más bien la sombra grisecita que les dije la voy a poner como centrándola en esta parte de acá, ¿ok? ¿Sí están viendo? Creo que sí. Y acá sí lo vamos difuminando para integrar con lo que sea que vayamos a poner a este lado. Ok, luego sigue oscurecer un poquito más esta esquina. Voy a poner este de esta esquina. Ese es bastante oscuro, así que me voy a ir muy despacio. Lo único que pido es que no me vaya a quedar parchudo. Es de verdad lo único que pido. Yo sé que mis habilidades de maquillaje no son las más profesionales, pero confío en que pueda dejarlo relativamente bien. Igual es que siento que el que tiene Miley en la foto tampoco es que sea negro, negro completamente. Es más como gris, así que me voy a guiar por eso y lo vamos a hacer gris. Se ve lindo. Ok, creo que vamos muy bien. Me emociona esto, en verdad. Me emociona porque nunca sabes qué puede pasar con un maquillaje como este y no tengo tiempo para quitarmelo y luego simplemente volver a hacerme cualquier otra cosa que además tampoco tendría idea de qué volverme a hacer. Sí, me gusta. Y voy a tomar un poquito de sombra del inicio con la que difuminamos la grisecita como para ponerlo acá. La sombrita de acá creo que es más como doradita, o sea... Sígueme, voy a buscar otra sombra. ¿Por qué no traje todo lo que necesitaba? No lo sé. En esta paletita tengo esta del centro que creo que me puede servir. Les voy a contar un poquito de por qué es que ahora estoy alistándome para ir al concierto de Miley. Ustedes saben que yo trabajo con Saison y soy la más feliz de trabajar con Saison en verdad porque es una marca que amo profundamente y que uso desde que tenía 15 años. La cosa es que ellos ya habían organizado como un... no sé, como con algunas influenciadoras también que fueran al concierto y demás, pero yo no estaba dentro de ese grupo. Y al final me escribieron y me dijeron como... Cami, tenemos una boleta adicional. ¿Quieres ir? Y yo, por supuesto que quiero ir. O sea, ¿quién no quiere ir a ver a Miley? Claro que sí. Pero lo que les digo, esto fue como muy de repente. De las otras chicas que van a ir, no conozco a ninguna. Y en verdad creo que yo voy a llegar antes porque voy a tratar de llegar con mi hermana. Entonces tampoco quiero estar como en el concierto sola. O sea, en verdad no sé qué hacer porque no sé si vivir la experiencia de ver a Miley y solo estar conmigo misma disfrutándolo. O también podría preguntar como que otra persona va a ir al concierto a ver si puedo como también armar mi propio como grupito de gente con la que pueda ir. No lo sé, todavía no he hecho nada de eso y en dos horas salgo para allá. Creo que está bien, pero entonces está este corte raro. Creo que lo podemos difuminar con una sombrita. O sea, pienso como una sombra de este estilo. Igual el de yo claramente no me voy a quedar, pero estoy orgullosa de lo que nos está saliendo. Oigan y les digo algo, siento que mi yo de 15 años hoy va a ser muy feliz. En verdad yo no puedo creer que me esté maquillando para ir a ver a Miley. O sea, creo que la base así quedó bien. Me voy a aplicar un poquito de blush. Ustedes saben que mi blush en realidad es un labial viejo que tengo. Que me encanta como se ve como blush. Yo no sé si les había dicho esto, pero yo jamás he ido a un concierto. Y a mis 25 años va a ser mi primera vez y va a ser con Miley. Qué mejor primera vez que con ella. Yo no sé si entiendan el revolto de emociones que tengo que voy a ver a Miley. Es mi primera vez en un concierto y es probable que esté sola el día de hoy. No sé cómo controlar eso en mi panza. Pero en fin, déjenme termino mi cara porque siento que esto es lo mismo que les muestro siempre. Así que voy a sellar, poner bronzer y demás y regreso. Esto es lo que llevamos hasta ahora. Me voy a hacer la parte de abajo de los ojos con la misma brochita que utilicé para ponerme la esquina externa. Entonces esta, literalmente con lo que queda ahí, solo la voy a aplastar. Solo la quiero poner en esta partecita de afuera. No quiero irme como en todo el ojo. Solo aquí. Quiero centrarlo mucho solo en esta zona de acá. Ya lo puse. Me voy a hacer delineado porque siento que esto siendo delineado se ve raro. Aprovecho para mostrarles el que utilizo, que es el de Estudio Look de Saison en el tono black. Este maquillaje requiere, pide un delineado. No lo voy a hacer tan grande, pero sí creo que hace falta. Y yo lo voy haciendo como a toquecitos, ¿ok? Quiero irme despacio y bien pegadita primero a las pestañas. Me voy a hacer las dos puntitas de la parte de adentro y ya. Creo que en nuestro delineado está perfecto. Me puse el delineador acá. No sé en qué momento pasó eso, pero rápidamente lo corregimos. Ok, esto está saliendo demasiado bien. ¿Nos gusta cómo está quedando? Sí, por lo menos a mí me gusta. Ahora me voy a aplicar este delineador que es en lápiz. En lápiz, eso era lo que quería decir. Me va a ayudar como a integrar todo esto. Y me lo quiero poner también un poquito abajo, solo en la parte de afuera. Amigos, hace mucho tiempo yo no me delineaba la línea de aguacón negro. Ok, miren, voy a hacer algo acá. Lo bajé un poquito como así en las pestañas y difumino eso aquí. Que se ve como más bonito. Si le paso una brochita por acá. De repente oscureció. Ojalá no llueva el día de hoy. Porque el clima es así. Pero bueno, en fin. Ya me delineé la parte de arriba. O sea, ya lo completé. Nos encanta. 10 de 10. Amamos. Ahora me quiero poner algo brillante. O sea, como... Tengo estas cositas que son como estrellitas, corazoncitos, cosas divertidas. Y esto, porque sé que me lo preguntan, siempre lo consigo donde venden cosas para uñas. Lo que voy a hacer es pegarlo con pegante para pestañas. Entonces lo que hago es como ponerme los punticos y luego las agarro y me las pongo. Ok, oigan, los moví para verme un poquito más de cerca. Así fue como quedaron los ojos. Estoy enamorada de este make-up. 20 de 10. Todavía me falta aplicarme algo en los labios. Ah, no les mostré. También me peiné las cejitas como un poquito hacia arriba. ¿Saben? Como con gel para cejas. No tengo idea bien de qué hacerme. Creo que quiero como unas colitas. Acabo. Es que quiero algo rápido porque ya en verdad tengo que salir. Igual creo que me quedo como marcado por lo que estaba recogido. Pero si acaso ahorita le pasamos la plancha y ya. No sé si estaba chueca, pero ya la volví a hacer. Y me voy a sacar dos seccioncitas de acá para agarrarme las colitas. Ahora simplemente echamos todo el cabello hacia atrás y con la peinilla vamos a tomar la sección. Y acá la verdad es que con el dedo. Y creo que esto sería suficiente. Ahora voy a humedecer esta parte de acá y ponerle gel para que quede cool. Porque es que esto si no, no nos va a durar. Y esto debe ser a prueba de sudor, a prueba de lágrimas, a prueba de todo. Y con la misma peinilla me la paso así para alisar todo esto. Y así quedó. Creo que está bonita, está cool. Voy a hacer lo mismo acá. Denme un segundo y ya vengo. Necesitábamos un peinado rápido y eso es lo que tenemos en este canal. Y estaba pensando en ponerme estos corazoncitos de acá. Y creo que me puedo poner como tres a cada lado. Ahora, yo no soy experta en esto, no tenía ni idea de cómo se pegaban. Así que le pregunté a mi hermana y me dijo que también con pegante para pestañas. Nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hago. Y si sale bien, será un tip 100% recomendado. Y tal cual como hicimos lo de los ojos. Te pones un poquito de pegante y ahí es donde vas a poner la cosita. O sea, no le vamos a poner pegante a la figurita, sino al cabello. Luego como que otro por acá, como hacia afuerita. Y acá. Ya puse los tres de un lado, me faltan los tres de acá. Así vamos, así quedó. Sí logré ponérmelas todas, así que veremos si duran. Ahora, para los labios, no sé si ponerme algo como este color de acá. No quiero que se quite el protagonismo de los ojos, pero este tono me encanta. O si mejor me voy como por un nude. Creo que un nude, ¿verdad? Miren, lo que hago yo es ponerme como a toquecitos. Y me lo pongo con el dedo. Por alguna razón siento que queda mejor. Se ve bonito. Creo que este lo voy a mezclar con este tono de acá. Vean la diferencia. En verdad, son muy parecidos. Pero este es como más cafecito y este es como más rosita. Ok. Y ya tenemos make-up y peinado listos. ¿Qué opinan? Voy por mi outfit. Les muestro. Y me voy, en verdad. Me voy porque ya estoy... Ya se me pasó un poquito el tiempo. Ok, oigan. Me quedan cinco minutos para mostrarles cuál es el outfit improvisado que armé. Porque ya me tengo que ir. Me puse estas cadenitas. Esta chonqui que creo que queda bastante bien. Y luego esta. Este top que me prestó mi hermana. Díganme si no combina a la perfección con los ojos. Y luego tengo este pantalón de acá que ustedes ya conocen. Que me puse con plataformas. Porque claramente queremos alcanzar a ver a Miley. Y ya, oigan. Eso es todo. Gracias por acompañarme. Obviamente les voy a estar mostrando por Insta y TikTok. Todo lo que haga en el concierto. Así que si no me siguen pueden seguirme por aquí. Estas son mis redes. Los amo. Ok. Bye. Muah.